Black Clover Página 306, en un minuto, Juno apunta y dispara su flecha, Seno no puede evitarlo y es atravesado, lo basado saborea en la referencia a Bleach, mientras que los haters buscan un personaje con un hueco en el pecho en el manga de Naruto, y al no encontrarlo… era broma, bro. FLASHBACK El mundo es un prisma de posibilidades, donde una decisión puede dividirse, y crear mundos alternos. Yo soy el Vigilante, su guía en estas nuevas realidades. Entonces, síganme y consideren la pregunta… ¿Qué pasaría si…? Zenon, el mago que destruyó el amanecer dorado, que demostró el terrible poder demoníaco, sufría bullying de niño. ¿Qué? Aparece un cuarto hermano. ¿Qué? Y muchos creen que es el padre de Asta. Aparece un joven que se parece a Asta, que tiene el sueño de ser el mago más fuerte. Zenon es cautivado y también quiere ser el mago más fuerte. ¿Qué? Los basados saborean el paralelismo, mientras que los haters dicen… ¡Iski! Y se copió a sí mismo. Ah, me olvidaba. Muchos también creen que Allen es el padre de Asta. No mames. Zenon y Allen entran a la milicia. En una misión aparece una mazmorra. Dentro de ella, un diablo es liberado. Allen aplica el madada y libera la espada de fuego. Zenon no sabe qué hacer, ya que todos van a morir, mientras que Allen y el diablo están peleando. Zenon decide matar al diablo sacrificando a Allen. No sé por qué estoy llorando. Zenon comprende que en este mundo el poder lo es todo. Regresamos al presente. Zenon está herido pero no pierde la confianza. En el plano astral aparece Belzebú. Zenon está listo para un contrato. Fin. Zenon está listo para un contrato.